Música Excelente día mi gente bonita, les saludamos a sus grandes amigos de Los Consentidos de Tierra Caliente Los invitamos este 18 de julio a la entrega de premios a los más fregones En la ciudad de Morelia, en el salón tradicional Ahí podrán escuchar todos nuestros éxitos Donde nos galardonarán por nuestra trayectoria musical Asimismo, por nuestro videoclip y nuestro tema promocional Se Me Olvidó Olvidarte Agradecemos infinitamente a la radio la más fregona MEX.com Por el apoyo brindado a la agrupación y por supuesto Por poner en alto la música de Tierra Caliente No faltes, te esperamos Regresa por favor, yo te lo pido Se Me Olvidó Olvidarte Se Me Olvidó Olvidarte